que tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este kit gohan son gohan sería aquí era para ser más específico así es como figura en las listas o así es como figura aquí en la caja son gohan kit era de sh figuras antes de empezar con el vídeo gracias chicos a todos ustedes por el apoyo que me vienen dando siempre y por estar ahí a todos los que están viendo este vídeo y aquellos que sean nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras como esta y además participan de sorteos que son internacionales dicho esto vamos con el vídeo la verdad siempre digo que no suelen gustarme las cajas de sh lo sigo manteniendo pero está como que con los colores y todo queda queda lindo porque digo que no me gustan primero las vemos demasiado sencillas y segundo como siempre con cualquier figura que te pone una foto de la misma figura es como que prefiero que tenga algo decorativo algo más ilustrativo un dibujito una foto real no sé otra cosa no una foto de lo mismo que ya me está dando pero bueno en fin es el criterio de cada uno linda caja más chiquita que las normales por ejemplo acá tenemos la de goku kayo ken si es mucho más chiquita un personaje mucho más chiquito es el gohan chiquito una figura bastante cara hay que decirlo se la encuentra mucho más cara que está casi el doble que el go bueno el doble no pero más o menos que el goku kayo ken y por encima del valor de otras piezas pero no sé si es que era yo tenía entendido que era tamashi web exclusivo después me dijeron que no que había sido por algo que pasó que un barco que contenía en fin no importa en fin está algo cara quizás también sea por oferta y demanda la verdad es que está increíble esta figura y no hablemos más de esta cajita y de todo eso y vamos a mostrar qué tal se ve y si vale la pena y todo eso déjenme decirles que si tampoco es que vale 30 mil pesos por yo por ejemplo creo que la he vendido a esta altura se está vendida 16 mil y moneda de pesos la he visto en su momento hace bastante algo de 14 ahora como apenas salió bueno después 18 20 mil pesos por mercadolibre con envío gratis es lo más caro que lo he visto ahí ahí sí me parece un poquito más pero en fin estas cosas son así el blister viene así nos exhibe la figura de gohan con su corte taza dos caras intercambiables y esta tercera cara que a su vez viene con todo el cabello distinto lo cual me encanta me encanta cómo se ve con esa después nos trae una esfera del dragón 2 4 6 7 8 9 manos intercambiables cambiables vamos a darle luz para que se vea todo mejor y un pequeñito una pequeña es en radar del dragón también he escuchado que decían que esto no estaba a escala o no sé cuánto puede ser quizá que no respete 100% de cara pero queda bien pero tampoco es que es más grande que picoro ni más y más o menos está bien para mi gusto entonces empezamos mostrando los accesorios lo primero que quiero mostrar es la esfera del dragón que me encanta como está hecha en este plástico traslúcido plástico o acrílico no no plástico de resina debe estar hecho con resina naranja con la estrella con la esfera de una estrella la estrella y me encanta cómo se ve lo que sí es el tamaño más grande que la cabeza de gohan pero me encanta que la traiga y me encanta cómo se ve después tenemos como lo sacamos no te me salgas volando por dios que yo sé cómo estamos tenemos este pequeñísimo y muy lindo radar del dragón lindísimo detalle está muy bueno con la posición y supuestamente está marcando una esfera y como que está cerca está muy bien lindo detalle que hayan puesto esto que hayan ponido que es un puesto de esto y después nos viene con varias manos manos abiertas muy chiquititas no tienen mucho detalle la verdad no es que estén mal hechas ni nada pero como que no tienen mucho detalle como que no se lucen como lo que no decís a mira qué lindo trabajo son vuelvo a decir son muy chiquitas muy chiquititas todas nos viene con manos de posición de combate mano para agarrar supongo yo que el radar citó este del dragón de todas son dos porque es el par las que son relajadas son dos de esto para cantamos supongo yo que entra el radar citó así a esta sí así me enfocó ahí está para ambas manos viene lo mismo manos totalmente abiertas las manos así en posición de de karate de combate como le quieran llamar después lo acomodaré y sus rostros que la verdad a mi gusto está es tan increíble increíble es poco le queda chico vamos a ver si le damos más luz que tanto molesta a ver si me hace foquillo aquí por favor ahí estamos miren lo que es eso se horas y seores bien hecho que está y como para que se aprecie con distinta iluminación estos rostros están impresionantes de verdad están muy buenos tenemos otro rostro aquí pero con es totalmente enfurecido y largando todo su poder todo su ki la boca los dientes de la expresión está tremenda qué buena que está está que está este rostro intercambiable es muy bien logrado está impresionante creo que es la que más me gusta y después como les decía viene con esta así apretando los dientes enfadadísimo aumentando su ki está muy bien y el cabello todo ahora le voy a dar luz para que se vea eso la parte está que más clara no lo puedo porque si no se notan todos los detalles pero está muy bien lograda y para el cabello tiene una bonita y hace que sea articulado para los costados hacia atrás hacia adentro y esto va a ser muy útil para subir y bajar la cabeza está impresionante y por último pasamos a este que es el que trae también enojado pero más neutral si se puede decir la verdad que está impresionante acá todavía no es a que es un plastiquito estamos la verdad que está muy bien el color la pintura banda y en esto se destaca muchísimo tiene muy buena calidad unos detalles unos sombreados que se pasa la verdad se pasa y bueno vamos a pasar a entonces las medidas este pequeñín a ver cómo anda vamos a ver que este gojan citó nos mide unos 10 centímetros y medio de altura es súper chiquitito y veamos cómo nos queda al lado por ejemplo de su padre es el que traemos en todos los vídeos su padre son como les decía hay que ponerse ya muy fino a decir puede ser que no esté bien en escala pero la cuestión es que funciona y va bien si queda bien con goku es uno de los más bajitos y es el niño o sea si te pones a buscar imágenes a ver de cómo quedaba bueno si puede ser pero para mí funciona de maravilla no creo que le hayan errado y así queda al lado de storm así queda al lado de un porque tenía este batman yo acá para algo lo agarré no me acuerdo este batman réplica de neca así queda al lado de este batman al lado de un mac farland como el batman de arkham knight y que más al lado del batman de dc colectivas funciona con todas las líneas obviamente pretende ser un niño y lo es y lo han logrado muy pero muy pero muy bien en cuanto a los detalles como les decía me encanta la pintura en el traje en lo que son las manos las botitas y el cinturón con el sombreado y en los rostros está espectacular resalta mucho en el traje con este violeta y básicamente eso está muy bien hecho me encanta y como digo el punto fuerte los rostros que traen creo que es lo más llamativo después por suerte cumple con todas las articulaciones vamos a ver qué vamos a ver qué la cabeza la sube hasta ahí la baja hasta ahí ahí podemos ver el tipo es como una doble unión revolte o algo por el estilo así tira hacia atrás así hacia abajo muchísimo de hecho hasta queda feo en la parte de atrás así mira hacia arriba hay así mira hacia arriba lo cual está bien inclinación no tiene y si tiene el giro 360 grados está bien es curioso este sistema pero está bastante bien en cuanto a los brazos los brazos rotan esto lo jirema esto debería como debería así son tan chiquitos que casi que no tienen forma el brazo no rota en serio no lo que pasa que lo que no rota es la hombrera me parece el brazo si va a rotar pero de esta manera va a girar el bíceps va tiene esto que hace a veces mariposa para ir hacia adelante muy útil no va tanto hacia atrás como en la mayoría de los casos pasa pero si hacia adelante y esto es muy útil porque es un chico que va a lanzar energía y creo que está bien respecto si yo sea puede juntar los dos brazos hacia adelante eso está muy bien es curioso el sistema que han usado de no lo conocía sube que nunca lo había visto ninguna figura sube hacia ambos lados más de 90 grados eso está bien y como les dije la rotación es fuera de lo que sería el hombro está bien de todas maneras creo que cumple no tengo nada para criticar acerca de esos otros quizás si yo no tiene giro en el bíceps unión simple en los codos esto es muy chiquitito son piezas muy chiquititas giro simple articulación simple en los codos y esta a su vez si no me equivoco no no gira gira el bíceps perdón me había olvidado que tenía en el bíceps y en la muñeca también gira y tiene la visagra para mover así de forma circular acá si necesitaba luz tiene esta visagra aquí en la a una unión de bola no es una visagra esto acá es una visada en la parte del abdomen permite que vaya así hacia adelante hacia atrás va muy poquito hacia los costados también va poco y tiene este giro medio limitado me sorprende no 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 entonces es una unión de bola sino la visagra está gira bastante va hacia atrás hacia adelante a no sé si es visagra la funciona la visagra funciona como tal la funciona que se me lengua la traba y tiene este giro también a cuantas sorpresas no me lo esperaba pensé que no entonces es súper mega completo debería ir un poquito más hacia atrás y hacia adelante está bien está bien la verdad pensé que iba a ser como más lamentable y no está de hecho de hecho está muy bien logrado todo como han resuelto el tema de la articulación las piernas abren así hacia los costados estable más que la otra que raro eso obviamente va totalmente hacia adelante totalmente hacia atrás tiene pequeño giro en los muslos articulación simple en las rodillas y en los pies tiene giro muy poco inclinación y la punta del pie la verdad sé que ha tenido muchas críticas no entiendo por qué obviamente es en mi punto de vista yo soy más bien un aficionado pero no le veo el precio si es lo más complicado porque vos decís bueno tan chiquitito no pesa nada esto qué sé yo pero la verdad lo vale está más o menos igual que todos los sh un poquitito por arriba la verdad la figura lo vale está tremenda me sorprendió muchísimo cuando la vi propiedad dije no no sé después lo pienso y cuando ya empecé a ver más fotos y algún que otro vídeo me animé a traerla y dijo si yo tengo que mostrar esto porque si la mayoría piensa como yo que no sabe por qué demasiado cara para lo que se ve para mí por lo menos vale la pena cada uno después puede opinar lo que quiera así que nada chicos ahora voy a hacer unas cuantas fotillos después veré si las muestro al inicio del vídeo o al final cuando termine esto pero de todas formas voy a mostrar cómo queda con todos sus rostros y todo eso así que no se lo pierda nos vemos y hasta el próximo vídeo